Hola, hola amigos, ¿cómo están? Acá estamos nuevamente con un nuevo video, una nueva semana presentando un nuevo reporte con las señales de criptomonedas que tenemos en el grupo Premium y bueno, hemos cambiado un poco a pedido de los miembros, ¿verdad? Hemos cambiado un poco el formato de las señales Nosotros antes dábamos señales con una proyección, ¿verdad? Es similar a como se da en el grupo Free, pero nosotros en el grupo Premium tenemos, primero que nada, damos más señales que en el grupo Gratis Obviamente tenemos más alcance, más beneficio Pero bueno, por una inquietud de muchos que no sabían cómo salir, no sabían que... Porque a veces el mercado se daba vuelta y se nos venían contra y algunos entraban y esperaban un 5, 6, 7% Y no vendían y de repente las bajaba la criptomoneda, se desplomaba y muchos quedaban atrapados porque no aseguraban ganancias, no vendían Entonces hice una encuesta y bueno, a pedido de la mayoría hicimos un cambio con el tema de las señales Ahora damos Tech Profit, o sea, damos puntos de venta, ¿verdad? Targets de venta Donde cada uno puede optar por... Eligen dónde vender Entonces más o menos el formato sería de esta forma Por ejemplo, esta señal de DCR que la dimos la señal pasada Entonces así sería el formato Por ejemplo, señal para DCR Los de Exchange, Bittrex y Poloniex Comprar entre 5, 7, 5 y 5, 9, 5 Y estos serían los puntos de venta Tech Profit 1 en 6, 22 Tech Profit 2 en 6, 55 Tech Profit 3 en 6, 88 Y Tech Profit, acá sería 4, hubo un error de diseño En 7, 8, 8 Stop Loss por debajo de 500 Entonces, bueno, perdón, acá señal corto o mediano plazo Significa que, por ejemplo, el Tech Profit 1 y el Tech Profit 2 Pueden ser a corto plazo Corto plazo significa que se puede dar Quizás en el mismo día, o sea, en horas en el mismo día O en el correr de 2, 3 días hasta una semana Y el mediano plazo sería de 3 días en adelante hasta 2 semanas Entonces debería darse en un máximo de 2 semanas Los 4 Tech Profit, ¿bien? El riesgo medio alto Quiere decir que El riesgo medio que no es de un riesgo alto Perdón, no es de un riesgo bajo El riesgo bajo quiere decir que prácticamente no tocaría el Stop Loss Riesgo medio quiere decir que puede que toque Y riesgo alto puede ser que lo más probable que toque Sí o no Pero bueno, nosotros ponemos un riesgo para Como hay mucha volatilidad en el mercado de las criptomonedas Ustedes sepan que realmente siempre va a haber un riesgo medio alto Bien Entonces volviendo a la planilla Les voy a explicar un poco Vamos a ver el resultado de la semana anterior Como nos ha ido Pero les voy a explicar un poco el formato de la plantilla Bueno aquí como siempre la moneda en la que tradiamos El precio de compra El máximo que llegó Si es que se completó La ganancia que ha obtenido Hasta los Tech Profit Hasta el Target máximo que nosotros damos Ejemplo Si yo doy este precio Y pongo 3 Tech Profit La ganancia hasta ese Tech Profit Es la que figura acá Y Acá va a figurar el máximo Que siguió subiendo Esta moneda Después que nosotros Después que yo les di el Tech Profit final ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? Es porque hay muchos que pueden analizar el mercado Y ven que tiene un potencial para seguir subiendo Entonces no venden en el Tech Profit final Y hay algunos que siguen utilizando el método anterior No quiere decir esto que porque Yo les diga que El Tech Profit máximo va a ser Por ejemplo Hasta el 30% Y de ahí va a bajar No, no Siempre Yo les dije Cuando les di la propuesta de poner Tech Profit Les dije que Quizás las ganancias Iban a mermar un poco Por el tema de que Vamos a tratar de asegurarlas Y no poner porcentajes elevados Yo les podría poner un Tech Profit en 100% Pero no Vamos a hacer cautos también Y a moderar las ganancias Pero hay personas que deciden No poner ventas Y van manejando En el sistema anterior Con ganancias con Stop Limit Van asegurando ganancias por debajo Por eso Yo acá voy a poner el máximo Hasta que ha llegado la moneda alta al momento Bien Así que para que ustedes tengan Esa idea también De que También se puede ganar más Acá el estado Si está cumplida Cerrada O abierta Y bueno Aquí vamos a poner los Tech Profit Lo que les decía el máximo Y si está pendiente Si o no Bien Entonces Comenzamos Las señales del día lunes Dimos XPG Nos dio una ganancia Del 31% Cumplimos los 3 Tech Profit Está cumplida totalmente Siguió En su máximo Dio hasta el momento 105% Y bueno Se cerró Con Muy positiva DST 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 También Fue totalmente cumplida Cumplió los 4 Tech Profit 36% de beneficio Y también siguió subiendo Hasta un total de 89% LSK Nos dio un 14% Cumplió con los 3 Tech Profit Que pusimos Y siguió subiendo hasta 37% Ella está completada también La moneda AE Nos dio un 11% Esta que está cerrada Porque ya bajó Cumplió Dos Tech Profit Un 11% Fue el máximo SEM Nos dio un 13% De ganancia Ya está cerrada Nos cumplió con Dos Tech Profit 13% El máximo DCR 35% De ganancia Nos dio Está cerrada Cumplió con los 4 Tech Profit Siguió subiendo un poquito más Hasta 38% Y mod Una recomendación Si estás viendo este video Por primera vez Yo también No solo pongo señales En el canal Sino a veces Doy recomendaciones Cuando veo Que una moneda Está pronta a subir Antes de poner una señal Se las recomiendo Para que puedan entrar más rápido Y bueno Esta nos dio un 19% De beneficios Esta aquí le pongo SLG Significa que usamos La técnica de Stop Limit Bien entonces El lunes Muy buena Muy buena Buen día para el trading Obtuvimos Un beneficio total Del 159% Con las señales Del día lunes Pasamos al día martes Dimos Aeon Esta está en ganancia 8% Aquí todavía No llegó Al primer Tech Profit Porque el Tech Profit Lo puse un poquito Más alto Como en un 10% Así que Está al máximo Que dio Fue 8% Y está pendiente Kutum Esta moneda Está abierta Nos dio una ganancia Del primer Tech Profit Del 5% VQ Se cumplió totalmente Con una ganancia Del 30% Cumplidos los 4 Tech Profit Y llegó hasta 85% Muy buena señal De VQ AST Está abierta Todavía Cumplió 2 Tech Profit Hasta el segundo Tech Profit 13% De ganancia Y Máximo Ha llegado A 18% Está abierta Esta todavía IOTA Nos dio 7% Al momento Cumplió con 2 Tech Profit Así que Las señales Del día Martes Nos arrojaron Hasta el momento Un beneficio Del 63% Recuerden que Voy a marcar Con amarillo Las que todavía Estén abiertas Y las cerradas Con verde Bien Miércoles SRN Cumplió Los 3 Tech Profit Está totalmente Cumplida Con un 26% De beneficio Y el máximo Que ha llegado Fue un 37% BRM Aún está abierta Nos dio La ganancia Del 6% Con el primer Tech Profit Strat También aún Está abierta 2 Tech Profit Ha tocado Con un 10% De beneficios LBC Es una recomendada Que yo les di 20% Logramos con Esta recomendación Así que El total De ganancias Ha sido Del 62% Recuerden que Acá por ejemplo El día lunes Yo les puse Beneficios Del 159% Pero Ha dado Mucho más Ha llegado Al 312% Porque recuerden Que hay Algunos que Deciden llegar Deciden Dejarlas ir Más arriba Y van asegurando Beneficios Por debajo Después vamos a ver Al final Las ganancias Totales Bien Bien Pasamos a El día jueves Bien El día jueves Dimos Mana Esta se cumplió Totalmente Con los 3 Tech Profit 20% De beneficios Está totalmente Cumplida Y acá Van a ver Algo diferente BitMEX BitMEX Es una plataforma Nueva Que tenemos Que comenzamos Precisamente El día jueves Dimos la primer señal BitMEX Es una plataforma Que podemos hacer Trade Tanto cuando el Bitcoin Sube Como el Bitcoin Baja Estamos haciendo Trading Con el Bitcoin Mismo Van a ver Unos tutoriales Ustedes se pueden Registrar Si no están Registrados Pueden entrar A nuestra Plataforma web Van a ver Aquí en pantalla Entran www.aprendeyganadinero.club Ahí si no estás Registrado Te puedes registrar Vas hacia abajo Y les voy a mostrar La plataforma Por dentro Bien aquí estoy Entrando dentro De la plataforma Les va a cargar Un video Presentación De De la página Ustedes pueden verlo Pausarlo Y se van a dirigir Hasta aquí abajo Donde les va a aparecer Para poner Su nombre Su apellido Ponen su email Aquí ponen Un nombre de usuario Una contraseña Y hacen click Aquí donde dice Crear cuenta Les va a llegar Un email Con los datos Pero sepan Que ustedes ya Con ese link Que les va a llegar A su email Pueden entrar Automáticamente O se dirigen Aquí donde dice Acceso Miembros registrados Y se van a loguear Bien Una vez que ustedes Se loguean Entran Dentro de la plataforma Y van a ver Aquí donde dice Material Y al submenú Dice BitMEX Aquí ingresan Y van a ver Aquí todos los videos Que van a tener Para operar En esta plataforma Al momento Tenemos cuatro videos Donde el video Uno es el registro Mostrando la plataforma Por dentro Luego en el segundo Aquí tenés el link Para poder registrarte En esta plataforma De BitMEX Y comenzar Una plataforma Muy intuitiva Vas a ver Que es muy práctica De utilizar El video dos Les muestro Cómo cargar dinero Ficticio Para hacer pruebas Algo muy bueno Que tiene esta plataforma Para los que recién Comienzan Que puedan hacer pruebas Con dinero no real O sea Dinero ficticio Y una vez que estén seguros Ahí comienzan Con la plataforma Con dinero real El video tres Cómo crear órdenes Para hacer trading El video cuatro Cómo utilizar Una estrategia ganadora Así que Aquí van a poder Tener todos los videos Y poder trabajar Con esta plataforma De BitMEX En las cuales Estamos teniendo señales Y lo vamos a ver ahora Con un 100% De beneficio O sea De efectividad Perdón Estamos tratando De utilizar una estrategia Donde no perdemos Y podamos ganar En un 100% Esto recuerde que es Para el grupo premium Bien Y entonces volviendo Aquí a la planilla Vemos que tuvimos Una señal Jueves para BitMEX Donde le ganamos Un 33% Llegando al Take Profit 2 Aquí vamos a tener señales Recuerden Tanto en subida Como en bajada Pero eso lo van a ver Vean los tutoriales De la plataforma Bien Seguimos entonces CFI dimos Esta se cumplió Con los tres Take Profit 23% De ganancia Pero siguió subiendo Y el máximo Llegó a 87% XWC Está abierta Al momento Con el Take Profit 1 Y una ganancia Del 8% AMP Está cumplida Totalmente Los cuatro Take Profit Beneficios del 30% Siguió subiendo Y llegó Su máximo 50% Total Total Entonces Del día jueves Obtuvimos Un 114% Con las señales Del día jueves Día viernes Tuvimos Nano Una señal Que está abierta Llegó al Take Profit 1 6% De beneficio Y ETC Nos vamos a saltear BitMEX ETC 5% Con el Take Profit 1 Está abierta Todavía Aquí sería 8% Perdón 8% Bien Y la señal De BitMEX Que dimos También Cumplida Con un 33% De beneficio Estos son señales Que se dan Por lo general En el mismo día Se dan En el mismo día Podemos tener Estos beneficios Es muy buena BitMEX Se los aconsejo Así que entonces El beneficio Que obtuvimos Del día viernes Hasta el momento Fue del 47% Pasamos al día Sábado BitMEX Nuevamente Dimos una señal Y obtuvimos El 14% Con el Take Profit 1 BAT Está abierta Take Profit 1 Llegamos Con un 10% De beneficios HMQ Se cerró Totalmente cumplida 4 Take Profit Con un 23% De beneficios Con esos Take Profit Y ha seguido subiendo Llegando a un máximo Del 40% RBR Está abierta Todavía Take Profit 3 Ha llegado Con un 30% De beneficios TNB 11% Llegó Está abierta Take Profit 2 Llegamos con Un total De ganancias Del día sábado Del 88% Muy buen día Y pasamos al domingo Dimos KNC Está abierta Llegamos al Segundo Take Profit 16% De ganancia DLT Está abierta También Llegamos a 3 Take Profit Y una ganancia Del 11% BitMEX 28% De ganancias Los 2 Take Profit Y XL Una recomendación Que yo les di Llegamos al 20% De ganancia Con el Método Stop Limit Vamos a ver Aquí abajo Y vamos a ver Que obtuvimos 33 señales Con una ganancia Del 605% 0% De pérdida No hemos perdido Con las señales De la semana pasada Y Si nos ponemos A ver El total El total De lo que pudimos llegar Llegamos a un 934% Así que Tuvimos una gran semana Entonces Así va a ser El formato De las señales Con los Take Profit Ganamos el 605% Y Los que no hubieran Hubieran Vendido con el Take Profit Lo hubiesen dejado Un poco más Y vender por debajo El máximo Que llegaron Fueron 934% Así que Para que ustedes vean Que nosotros Somos cristalinos No ponemos Porcentajes Por poner Yo hubiese elegido Este porcentaje Y les hubiese Hecho un reporte Con un 900% Pero Como ahora manejamos Take Profit Aquí están Nuestras ganancias Reales 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 Que hemos tenido La semana pasada Recuerden que Tenemos el grupo Free Lo pueden ver en pantalla Free Trading Free Trading Club Ustedes pueden entrar Y entrar Gratis A las señales Y tenemos Este grupo Premium En el cual Tiene un costo Muy bajo Tenemos Membresía muy baja Tenemos Membresía mensual Membresía anual Y Membresía De por vida Vas a tener Muchas cosas Dentro del grupo Premium Se vienen Cosas muy interesantes Para abril Se vienen Proyectos Muy buenos Ahora estamos Comenzando con BitMEX Muchos están Contentos Porque estamos Teniendo ganancias Muy muy buenas Me comentaba Una persona Bueno comentaba En el grupo Premium Que Desde la semana Desde esta semana Pasada Que comenzamos Con estas señales Hasta hoy Duplicó Duplicó Sus ganancias Solamente Con BitMEX Así que Realmente Estamos Innovando Poniendo cosas Nuevas Para que Ustedes Siempre Estén Ganando Y bueno Si nos han seguido Hasta ahora Han notado Que Quizás hay meses Que obtuvimos bajos Algunos buenos Pero Sobre todo Seguimos adelante Seguimos adelante Esto es así Amigos A veces se pierde A veces se gana Pero lo importante Es siempre salir en beneficio Y lo importante Es seguir adelante No te quedes atrás Te invito A que me contactes Ahora mismo Me buscas por Telegram Arroba AISRoldan Te contactas conmigo Y me pedís asesoramiento Para entrar al grupo Premium Con gusto Te voy a dar Los beneficios Que vas a tener Siendo parte De este Gran grupo Espero que este video Les haya gustado Les pido disculpas Si se ha hecho Un poco extenso Pero les quería aclarar Ahora como va a ser El nuevo formato De las señales Y de los reportes Tengan ustedes Un muy lindo día Y nos vemos Prontito En un próximo video Chau 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 Chau